Bienvenidos una vez más, hoy vamos a estar hablando de distimia o el trastorno depresivo persistente. ¿Qué es básicamente la distimia o el trastorno depresivo persistente? Es un estado de animo depresivo que durante al menos dos años persiste a lo largo del tiempo. ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son aquellas cosas que se evalúan para poder decir que una persona tiene distimia? Esto en base al manual de psiquiatría, al DSM-5. Pérdida de aumento de apetito, insomnio o hipersomnia, que es esta sensación de con descanso, sentirse como medio adormilada todo el día, falta de energía o fatiga, baja autoestima, dificultades para concentrarse o tomar decisiones y o sentimientos de desesperanza. En general, la persona hace sus actividades, pero lo hace como si fuera en modo de supervivencia por el nivel de estrés y cansancio que le genera. Es un esfuerzo evolutivo muy, pero muy importante. Afecta alrededor del 5% de la población. Lamentablemente suele diagnosticarse tarde cuando esto ya ha pasado a lo largo del tiempo y cuando se empieza a evidenciar una depresión mucho más grave, esto también es una depresión. Sí, tiene otras características que son las que les acabo de nombrar. Vamos a hablar de las causas. Las causas son biopsicosociales. El origen podría estar asociado al sistema neuroendocrino y neurotransmisor. Puede desencadenarlo situaciones traumáticas en la infancia. Tiene una base genética que la podemos encontrar en la familia. Cuando empezamos a hacer una anamnesis o una entrevista y empezamos a preguntarnos, encontramos que hay presente depresión o por ejemplo trastorno bipolar. Puede asociarse con enfermedades crónicas. Por ejemplo, como enfermedades como reumáticas o fibromialgia o patologías que generan dolor crónico. ¿Qué hacen que ese dolor crónico termine llevando a una especie de depresión convirtiéndose en una distinción? Y puede ser como órbido. Es decir, que se pueden presentar junto con otras cosas como el trastorno bipolar o como los trastornos de ansiedad. El tratamiento debe ser combinado. Habrán visto otros videos donde yo he hablado de otras situaciones, otros trastornos donde no necesariamente aludo a esto. Muchas veces dependiendo del protocolo con el que trabajemos y dependiendo de cómo esté cada una de las personas, obviamente todo va a variar, pero hay protocolos y recomendaciones. En muchos casos se trabaja sin medicación. Siempre hablamos de hacer TCC, ¿no? Pero en algunas circunstancias la medicación es importante para que la persona tenga la posibilidad de hacer las cosas. La distinia es una de ellas. Se recomienda entonces un tratamiento combinado. Esto significa psicoterapia, psicología. Obviamente estoy hablándoles de terapia cognitiva conductual. Vamos a estar hablando siempre de terapias basadas en la evidencia científica, no pseudo terapias. Y tratamiento psicofarmacológico. Dado que yo soy psicólogo y no psiquiatra, les voy a hablar de los aspectos que incluyen el tratamiento dentro de la terapia cognitiva conductual. Primero nos psicoeducamos, que es explicar el diagnóstico y cómo es el tratamiento. Básicamente esto mismo que están viendo. Se busca cambiar el pensamiento, la emoción y la conducta de la persona. Se busca cambiar los pensamientos automáticos propios de este estado, como por ejemplo, bueno, no me pude levantar temprano para llevar los chicos a la escuela. Bueno, no pasa nada si faltan un día. No pude levantarme temprano para ir al trabajo. No pasa nada. Mañana voy. Nadie me va a decir nada. Y así sucesivamente. Esto obviamente se puede trabajar. Entre paréntesis les puse algunas como herramientas para que vayan escuchando algo si no son acostumbrados, si acostumbradas a hablar de o a escuchar o no han hecho TCC. Por ejemplo, con la reestructuración cognitiva. Se busca reducir los niveles de ansiedad. En general, cursa con la ansiedad. Se puede utilizar la relajación de Jacobson, que es una relajación específica de la TCC, ¿no? Resolución de problemas y obviamente mindfulness, de lo cual ya he hablado un montón. A nivel conductual empezar a hacer las cosas para tener una rutina más estable, más ordenada y mucho más activa. Y esto se hace con lo que se llama activación conductual. Y por último, la prevención de recaídas. Ya hemos hablado en otros videos sobre depresión, que las personas vuelven a recaer. La prevención de recaídas es para evitar que esto pase a hacer un análisis personal en base a cada una de las personas. No es que hay una estructura necesariamente preestablecida, pero que tiene que ver con cuando me empiezo a sentir de tal manera, cuando empiezo a tener estos pensamientos, es que está volviendo esto. Momento de llamar al psicólogo o la psicóloga, que obviamente hace terapia cognitiva conductual, y volver a pedir una consulta para hacer un reajuste, yo lo voy a llamar así, porque es mi forma de decirle las cosas, y que así no se vuelva a caer en este malestar. El trabajo es en conjunto siempre con el paciente. Todas las personas que hacemos de verdad terapia cognitiva conductual, trabajamos un montón, preparamos videos, preparamos PowerPoint, armamos audios, pero necesitamos que la persona trabaje, porque nosotras tenemos la caja de herramientas, pero no somos quienes las tenemos que usar, sino que le enseñamos a usarla a la paciente, y en base a eso, ella lo hará. Si no hay, no está esta espata del tratamiento, que es la voluntad de hacer las cosas, aunque cueste, aunque sea difícil, no se puede. La persona debe ser sincera, debe hacer las tareas, a veces pueden no hacerse y se pueden suplantar por otras, o se puede ver qué es lo que está fallando. Va a tener que haber una buena alimentación, una rutina de sueño y actividad física. Indispensable. Y por último, el apoyo social. El apoyo social tiene que ver con que debe haber un entorno, las personas que tengan un entorno, para poder hacer las tareas. Pareja, amistades, el resto de la familia, inclusive se puede pedir hasta compañeros y compañeras de trabajo. Inclusive para hacer las tareas terapéuticas. Si a alguien le cuesta ir a solicitar un turno, alguien puede a esa persona ayudarla o conseguirle los datos para poder pedir el turno. Parecen cosas sencillas, pero para alguien que se encuentra padeciendo una distinia, no lo es. Entonces, la ayuda para que esa persona luego pueda hacerlo sola, es muy importante. Nos vemos en el próximo video.